Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Son las 10 de la mañana Buenos días, son las 10 de la mañana y estamos aquí en Vive Valladolid que hoy es viernes Es viernes y se nota, se nota en el ambiente se nota en nuestro estado de ánimo Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Ángel de Jesús Un repaso rápido a toda la actualidad de hoy con nuestro compañero Diego Rivera Y con la campaña electoral que ya está oficialmente en marcha Ahora ya sí, que los partidos están en plena campaña desde anoche cuando los cuatro principales partidos políticos que pueden obtener representación en el Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid celebraron esos actos de inicio de campaña Todos ellos ofrecieron además a sus votantes a sus posibles votantes la opción de un proyecto ganador como es el caso del Partido Popular que obtuvo dos diputados en las elecciones de 2019 y según el último CIS podría repetir esos mismos resultados Eso convertiría a Mercedes Cantalapiedra la número dos en la lista de las anteriores elecciones municipales por el Partido Popular en nueva diputada en el Congreso En la jornada de ayer Mercedes Cantalapiedra abogaba por un cambio de rumbo en la presidencia del gobierno con un Alberto Núñez Feijó que no se olvide de provincias como Valladolid Los vallisoletanos no nos merecemos un gobierno que se ha olvidado de las inversiones en esta provincia y también en nuestra capital de la ciudad de la justicia del soterrañento No queremos más gobiernos que se olviden de nuestras autovías de nuestras carreteras de nuestros museos de nuestra cultura A escasos metros de la celebración de ese acto en la calle Santiago de Valladolid tenía lugar el de Vox Allí el cabeza de lista de la formación de Santiago Abascal que por cierto hoy va a estar en la Plaza de San Pablo a partir de las ocho y media el cabeza de lista al Congreso por parte de Vox Pablo Saez también iniciaba campaña abogando exactamente igual que Mercedes Cantalapiedra por un cambio en el gobierno de España Una grandísima responsabilidad porque hemos visto como durante cuatro años las políticas socialistas han destruido la convivencia han destruido la libertad han destruido la prosperidad y han atentado contra la seguridad de todos los españoles por eso en esta campaña el lema de Vox es decide lo que importa porque queremos que los españoles decidan en estas elecciones sobre lo que realmente importa y lo que realmente importa es reconstruir todo lo que el PSOE y las políticas socialistas han destruido precisamente el PSOE también celebró un acto de inicio de campaña allí el cabeza de lista del Congreso y exalcalde de Valladolid Oscar Puente llamó a los ciudadanos a impedir en las elecciones generales de este próximo día 23 de julio que dijo textualmente el franquismo se abra paso en las instituciones y se retroceda en materias como la violencia de género también tuvo acto de campaña sumar en este caso en la plaza de Fuente Dorada la exconcejal del Ayuntamiento de Valladolid María Sánchez abogó por la necesidad de que la izquierda se aglutine en torno a esta formación política ya que en provincias del tamaño de Valladolid es donde aseguro está la batalla real y aquí en Castilla y León tenemos una tarea fundamental desde mi punto de vista y es que en gran medida la cosa se juega en provincias medianas y pequeñas como las nuestras es esencial por tanto que sumar tenga fuerza aquí para lograr la mayoría suficiente y seguir construyendo un país más justo más verde y también más igualitario y otro par de asuntos Comisiones Obreras cede al recorte de programas de la Consejería de Empleo y despedirá al 60% de su plantilla tras presentar un expediente de regulación de empleo que afecta a 58 trabajadores y como decíamos hace unos segundos el Real Valladolid ya ha movido ficha por fin y ha anunciado su primer fichaje para la próxima temporada se trata de Enzo Boyomo central que llega procedente del Albacete Balompié y firma por las cuatro próximas temporadas a partir de las 11 y media en nuestro tiempo para el deporte ampliaremos la información porque el Pucela ha puesto ya la primera piedra para tratar de volver a esa primera división Muy bien Diego pues muchísimas gracias te esperan un ratito para ayudar a los concursantes del concurso más conocido y más divertido Venga pues aquí estaremos a ver qué tal se ha dado hoy la cosa A ver qué tal te esperan un ratito Hasta dentro un rato ¡Suscríbete! 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 Bueno y para comenzar este viernes para ya planear nuestro fin de semana e incluso nuestro verano está con nosotros un viernes más Daniel González buenos días Buenos días de nuevo Buenos días miembro de la web puebloempueblo.com Eso es. Que nos da cada viernes las mejores rutas para conocer nuestro patrimonio porque es riquísimo en Valladolid y en Castilla y León. Exactamente. Rico, abundante y en este caso en esta ruta también ruinoso, como vamos a ver. Como bien te gusta a ti. Como bien me gusta a mí las ruinas, con ese toque romántico que tanto gusta. Algunos, claro. Bueno, ¿de dónde nos vamos a escapar hoy? Pues esta vez vamos a Tierra de Campos. Tierra de Campos es una comarca bastante amplia que engloba cuatro provincias de Castilla y León que es Valladolid, Palencia, Zamora y León. En este caso nos vamos a concentrar en la provincia de Valladolid y nos vamos a ir a la ciudad de los almirantes, a Medina del Río Seco, que en mi opinión es el pueblo más bonito de la provincia de Valladolid. A mí me gusta el que conserva más ese toque medieval, ese toque antiguo. Bueno, y te has mojado ahí, ¿eh? Sí. Pero lo merece. Muchos estarán de acuerdo conmigo. De cabeza. Además, este pueblo es un pueblo grande y que conserva bastante patrimonio. Es muy importante como vamos a ver ahora. Pues cuéntanos un poco sobre Medina de Río Seco. Pues Medina de Río Seco, como he dicho, se la llama la ciudad de los almirantes y es que tiene el título de ciudad. Es la cuarta localidad que tiene el título de ciudad en la provincia de Valladolid, junto con Nava del Rey, Medina del Campo y Valladolid. Y se la llama ciudad de los almirantes porque aquí se dio el título de almirante de Castilla, que lo dio Enrique III a principios del siglo XVI y se fue heredando el título y tenía el señoría en Medina de Río Seco. Y Medina de Río Seco pues adquirió muchísimo patrimonio porque se convirtió en una importante ciudad. Se le concedió privilegios de feria, luego en la zona del granero de España que se llamaba, entonces adquirió muchísima riqueza y eso se ve en su patrimonio que es, vamos, impresionante. Impresionante. Tiene las iglesias, o sea, tiene cuatro iglesias así de gran tamaño que se construyeron en el siglo XVI, que es el siglo en el que más esplendó el tubo de la ciudad. Y bueno, la más importante, Santa María de Mediavilla, que tiene una impresionante torre barroca, pero lo más bonito está dentro, que es la capilla de los Benavente, que no sé si te sonará. No ha estado dentro. Sí que lo he visto fuera y la torre que dices es preciosa, pero no ha estado dentro. Pues dentro también se la llama la capilla sistina del arte castellano. Se la dio ese nombre por un crítico de arte en el siglo XIX que fue a verla y se quedó impresionado. Es que esa capilla es como una obra de arte de la yesería, que la yesería, solamente vamos siempre a la pintura, a la escultura, y el yeso parece como que está relegado. Pero también se pueden hacer obras de arte impresionantes con el yeso. Yo sé, en este caso, la capilla de los Benavente es obra de los hermanos Corral de Villa del Pando, que fueron unos artistas también del siglo XVI, muy importantes, que dejaron huella mucho del patrimonio de la provincia. y esta capilla, o sea, entras y está decorada por todos lados. Tiene también un retablo de Juan de Juni y, vamos, es impresionante. O sea, tienes que mirarla en detalle durante bastante tiempo para que no se te pase nada. Bueno, pues una recomendación desde aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y ir a no visitarla es muy fácil. Vamos, se puede visitar, yo creo que todos los días hay siempre visitas guiadas. Siempre es mejor ir a una visita guiada para que no se pierdan detalles porque hay muchas cosas que contar ahí. Bueno, y me apunto para ir contigo, la verdad. Hombre. Porque solo con lo que te está gustando, solo con verte la cara de como te gusta. Exacto, tampoco me sé todos los detalles, ahí ya la guía tendré que hacerlo, pero, vamos, es impresionante. Sí, si te quedas con los ojos, hasta que dices, ¡guau! Sí, sí, sí. ¡Guau! Bueno, pues nada, apuntamos esa parada en Medina de Río Seco y seguimos con nuestra ruta de ruinas porque ¿de dónde vamos a parar? Sí, bueno, antes de ir a las ruinas, también quiero mencionar un poco el canal de Castilla. Bueno, es muy importante también en Medina de Río Seco. Ahora en verano hay un barco que recorre lo que es el canal de Castilla, ¿vale? Que creo que la entrada cuesta ocho euros y hay todos los días una ruta y está bien porque ves un poco lo que es el patrimonio que generó el canal de Castilla, un patrimonio industrial como es la fábrica harinera de San Antonio que está también en Medina de Río Seco y se ha convertido en museo. Y luego también ves pues todo lo que es la fauna que hay alrededor del canal de Castilla porque al final es un oasis, el canal de Castilla es todo secano, entonces queda un río de agua, ahí crea mucha vida y luego ves también las esclusas, cómo funcionaba y demás. Es muy interesante. Eso sí que lo has hecho. Eso sí que lo has hecho. Pues mira, yo no. Ah, mira. Yo no lo tengo en pendiente. Uno cada uno. Uno a uno, vamos. Uno a uno, sí, sí. Entonces, ahora sí, que a qué pueblo nos vamos. Y ahora ya vamos a ver a nuestras queridas ruinas, a ver Tierra de Campos tenía mucho esplendor en el siglo XVI. ¿Qué pasó? Pues luego llegó el éxodo rural en el siglo pasado y pues muchos pueblos se despoblaron y todo lo que es el patrimonio que se generó pues quedó arruinado. Muchas iglesias se dejaron de tener fieles, luego también había mucha pobreza, entonces se vendió mucho el patrimonio que tenían, entonces muchas iglesias acabaron en ruinas. Entonces, cogiendo como Medina de Río Seco como punto de partida, vamos primero a un pueblo que se llama Moral de la Reina. Moral de la Reina tiene la iglesia de San Juan y es una iglesia de un tamaño bastante considerable que lo que llama la atención de ella es sobre todo las portadas que tiene. Tiene una doble portada y las conserva bastante bien, una renacentista y otra gótica y luego puedes entrar dentro y bueno, al final es una iglesia que es de tapial y ladrillo a la mayoría, entonces está un poco deshecha. Pero bueno, eso es la parte de la magia de estas iglesias. Sí, lo que a ti te gusta. ¿Esta iglesia se puede entrar libremente o va con visitas? No, todas estas iglesias, al menos yo creo que sí, todas, se pueden ver sin problema. Bueno, pues primero esa parada en Moral de la Reina y la segunda parada, ¿cuál es? Pues ahora nos vamos a Villavicencio de los Caballeros, un nombre así bonito. Sí, sí, sí. Y ahí pues veremos un faro, un faro que es una torre de una iglesia que solamente queda lo que es la torre, el campanario y es un campanario impresionante. Es muy bonito, estoy viéndolo aquí en foto y es muy bonito. Es impresionante, es una torre mudéjar, toda ya de ladrillo y tiene 48 ventanas y 28 metros de alto. Entonces está acá bastante por encima del pueblo. Creo que pasó esta iglesia, creo que fue en los años 50, empezó a tener goteras, no se solucionó y se acabó cayendo lo que es toda la nave y demás. Solamente quedó la torre, la torre pues ahí está y es bastante bonita. ¿Y se puede subir? Eso ya no lo sé, creo que yo no lo vi, no lo vi. Igual si contactas con el ayuntamiento, o con algún vecino que... Al final estas cosas es preguntar. Tú vas a los pueblos, si ves a algún vecino preguntas y puede que alguien tenga la llave y te lo enseñe. Bueno, pues a ver si encontramos esa persona. ¿Tercera parada? Tercera parada es Pozuelo de la Orden. El Pozuelo de la Orden también tenemos otra iglesia muy parecida a la primera, la de Moral de la Reina, que en este caso es una iglesia que era prácticamente toda de tapial, entonces está deshecha, se basa ahí y la ves, deshecha. Lo curioso de esta iglesia es que tenía un retablo, ¿vale? Esta iglesia pertenecía al Obispado de León, entonces tenía un retablo que fue llevado al arruinarse la iglesia a la colegieta de San Isidoro de León, a la misma ciudad de León, y ahí ahora está presidiendo lo que es la iglesia, entonces es curioso cómo ves esa iglesia que está totalmente deshecha y cómo llegó pues un retablo a una iglesia, a una colegieta tan importante como es la de San Isidoro de León, que bueno, si no la conocéis también es una visita muy interesante, muy, muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. De Pozuelo de la Orden nos vamos a Barcial de la Loma. Barcial de la Loma, sí. Este pueblo para mí fue un descubrimiento, yo lo conocí hace dos años, o sea, ni conocía el nombre ni nada, porque es un pueblo pues que al final tienes que ir a él, o sea, no pilla de paso de ningún modo. Y aquí, o sea, aparte de la iglesia que voy a mencionar, hay bastantes palomares alrededor de lo que es el casco urbano y muchos de ellos están restaurados, entonces es muy bonito, muy bonito de ver. También tiene un castillo, bueno, lo que queda de un castillo y luego dentro de lo que es la iglesia que sí que se mantiene en pie, hay un artesonado muy interesante aunque está bastante mal conservado, a ver si se consigue restaurar. Pero bueno, a lo que vamos, que es la iglesia, hay una iglesia a las afueras del pueblo que es la iglesia de San Miguel que ya se abandonó a finales del siglo XVIII y eso que queda de ella, pues un arco, que fue el arco de entrada y es que es un arco muy interesante porque al final es un poco bucólica la escena, sobre todo hay una perspectiva que si la ves hace como si fuera un marco, como si fuera un cuadro que hace, que dibuja también un palomar, o sea, hay una fotografía en la que si ves una perspectiva de frente al arco y ves un palomar al fondo, entonces queda como un cuadro muy interesante. Para los fotógrafos yo creo que es muy... Es un buen ángulo, ¿no? Es un buen ángulo, sí, sí. A los fotógrafos se los recomiendo. Recomendamos desde aquí fotógrafos a Parcial de la Loma y el ángulo que el arco de la iglesia de San Miguel se ve al palomar. Palomar, ruinas, vamos, precioso, sí, sí, sí. Bueno, nuestra quinta parada es Villasper. Villasper, pues mira, Villasper está muy cerca también de Medina, Río Seco y yo fui el año pasado a este pueblo, este pueblo tiene 15 habitantes, pero tiene una iglesia que es toda de piedra, toda de piedra, se la llamó la perla de Castilla por sus volúmenes, por sus proporciones, además es sillería labrada, está muy bien trabajada, pero claro, es un pueblo de 14 habitantes ahora, entonces, ¿qué pasó con esa iglesia? Se les quedó enorme, entonces se acabó abandonando, se arruinó y claro, al ser de piedra se conserva bastante bien lo que es la estructura, pero por dentro la iglesia no tiene nada de cubierta, se puede entrar sin problema a lo que es la iglesia y la verdad que de todas estas iglesias para mí es la más impresionante, por eso, porque es que es un pueblo de, sí, sí, es un pueblo de nada, de 15 habitantes. Es muy bonito, o sea, es verdad que está abandonado y eso, pero es bonito. Sí, sí, es bonito, a ver, estas cosas, si se consolidara, o sea, al final es consolidar, o sea, el problema de estas cosas es que están totalmente abandonadas, nadie ha hecho nada por ellas, ni tiene pinta de qué se vaya a hacer, entonces al final poquito a poco se va a ir cayendo. Qué pena, ¿eh? Sí, sí, es una pena. Qué cosas tan bonitas. ¿Y dónde terminamos nuestra ruta? Vamos ya a Tamariz de Campos, también muy cerca de Medina de Río Seco, y en Tamariz de Campos pues está la iglesia de San Juan Bautista y ahí pues tiene una portada renacentista que se conserva bastante bien, que igual que en Barcial de la Loma, al final no deja de ser un arco, que tiene luego vistas al no tener puertas ni nada, su marco que sirve para encuadrar el paisaje de tierra de campos, entonces es muy interesante. Y luego de la torre que se cayó hace muy poco, en el año, creo que fue 1994, 1995, se cayó y solamente queda una parte y está bastante agrietada, de hecho yo creo que cada año, o sea, si igual vas ahora, bien, pero dentro de un año posiblemente esa torre no quede nada. Y lo interesante de aquí, de esta iglesia, es lo que no queda en ella, o sea, lo que se llevó, porque esta iglesia fue totalmente desmantelada y su patrimonio, su patrimonio, o sea, su retablo, está ahora mismo en la Catedral de Santander. La Catedral de Santander sufrió un incendio y el retablo de esta iglesia acabó presidiendo, o menos parte, acabó presidiendo la Catedral de Santander. Entonces bueno, ahí está todo. Bueno, todo muy interesante, fíjate, en unos poquitos kilómetros todo lo que hay, y lo que queda, ya volveremos a la Tierra de Campos, porque hay muchísimo más, muchísimo más, o sea, la Tierra de Campos para mí es una mina de oro, de patrimonio. Es una mina de oro, bueno, pues nos quedamos con eso, disfrutaremos, visitaremos esa mina de oro que nos recomiendas e iremos en cuanto podamos. Sí, sí, recomendable, ya os digo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, de la web puebloenpueblo.com, el próximo viernes queremos más ruinas, queremos más rutas, queremos... Veremos, igual seguimos para Tierra de Campos. Igual, igual sí. que hemos empezado, vamos a seguir explotando esa mina de oro. Te quedas esta semana allí, ¿no? Dando una vuelta y el viernes que viene... lo único que con este calor, la verdad que Tierra de Campos es un poco desértico, pero bueno. Bueno, alguna sombra habrá. Alguna sombra habrá, sí, las iglesias estas, ruinas. Muchísimas gracias, Daniel, hasta el próximo viernes. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso, no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Lidia Vega. Hace unos días hablábamos con Fernando Arribas, director del 38º Congreso Nacional de Magia que ha empezado ayer en Valladolid. Iván Álvarez está hoy en la Feria de Valladolid, que es el lugar en el que se reunirán hasta el domingo los más de 500 magos que han viajado hasta la capital. Iván, buenos días. ¿Qué tal, Lidia? Buenos días. ¿Dónde estás? ¿Estás rodeado de magia? Sí, ahora mismo estoy a las puertas de esta Feria de Valladolid, de la Feria de Muestras. Ya hemos estado en los Entresijos, muy cerca de los auditorios, de los pabellones, donde se están celebrando este congreso, este concurso nacional de magia en Valladolid. Comentabas que había más de 500 magos de todo el mundo. Según entras, ya te encuentras con un stand en esta Feria de Valladolid donde puedes ver a magos llegados desde Corea del Sur. Hablábamos hace un par de minutos antes de esta conexión con el director y me comentaba ¿qué tal vas con el inglés? ¿Quieres que hablemos con algún coreano en directo? Y digo, mira, yo creo que si hablamos directamente con un mago aquí, no, de España, un poquito mejor para todos los oyentes de Vive Valladolid y estoy Lidia, si te parece. Perdona, Iván, pero como te ha preguntado por el inglés y no te ha preguntado qué tal el coreano. ¿Y si sabes coreano? Me ha visto detalles, me ha visto destellos de que tengo, sí, no, sí, de que me sé el once de Corea del Sur de Carrerilla y entonces ha dicho, no, en coreano no. Y así hablando un poquito con el director me ha dicho, pues mira, vas a tener la oportunidad si quieres de hablar con Nacho Samena, que es un mago que se dedica especialmente a la cartomagia y que ayer fue el primero en concursar, el primero en abrir este concurso nacional de magia aquí en Valladolid y mira, le tengo delante y le voy a preguntar directamente. Hola, lo primero, gracias por atendernos, Nacho. Gracias a vosotros. Primero en actuar en la jornada del jueves y lo dijo el director, no lo ha dicho cualquiera, me ha dicho que lo hiciste espectacular, que has puesto a todo el auditorio en pie. Cuéntame. Eso dicen, eso dicen. La verdad que es el primer congreso nacional que vengo, el primer concurso nacional que me presento. Venía, no sabía lo que me iba a encontrar y al acabar la actuación se puso el público de pie, yo estoy en una nube. ¿Desde dónde vienes? Vengo desde Lugo, desde Galicia. Desde Galicia y es el primer concurso en el que participas, normalmente, ¿qué haces? ¿Actúas para los amigos, en pequeños pabellones? ¿Cómo empezaste con todo esto? Sí, bueno, es el segundo concurso en el que participo, participé en otro en Madrid que organizaba Jorge Blas y bueno, yo hago actuaciones por ahí, en eventos, en comuniones, en pequeños teatritos, donde me van llamando y tenía este número que le había presentado a Madrid y dije, pues nada, en Madrid le fue muy bien, ahora toca presentarlo al Nacional y parece ser que gustó, así que bueno, no quiero adelantar nada el domingo a ver qué pasa, pero bueno, estoy muy contento. ¿En qué consiste exactamente el número? Yo me presento a Cartomagia, aquí en el concurso hay como muchas disciplinas, hay magia de escena, hay magia de cerca, dentro de la magia de cerca pues hay, pues hay Cartomagia que es lo que yo me presenté y mi número es como una mezcla entre la Cartomagia y la música, según suenan unas canciones y según lo que van diciendo las canciones, pues van pasando cosas con las cartas, aparecen cosas, hay cambios de colores y bueno, cosas así un poco mágicas y curiosas. Te quitas importancia, dices, van pasando cosas, va sucediendo cosas, como si tú no tuvieras nada que ver. Bueno, yo un poquito sé, pero en principio pasan solas, yo no sé cómo va. Ya has participado, has comentado, sois más de 500 magos aquí llegados de todo el mundo, has dejado caer el nombre de Jorge Blas, que ayer de hecho fue el que inauguró todo este congreso, ¿cómo es rodearse con toda esta gente que supongo que muchos serán para ti ídolos? Pues es una locura, yo ayer después de acabar el número se me acercaban magos que son ídolos para mí, que yo llevo toda la vida viendo y me felicitaban y yo para... Y independientemente de que te feliciten o no, el ver de cerca a magos que llevas toda la vida admirando es una locura y aprender de ellos y hablar con ellos y ver cómo piensan, cómo enfocan su magia, todo, es la mejor manera de aprender de los grandes. El evento está lleno de, bueno, más allá del concurso, conferencias, presentaciones de libros, de diferentes espectáculos, mesas redondas, has concursado el jueves, vas a estar aquí hasta el domingo, que has dicho cuándo se conocerá, si eres el ganador o si estás ahí, ¿qué vas a hacer hasta el domingo? ¿Vuelves a tener algún tipo de participación? ¿Vas a conocer la ciudad? Cuéntame. Nada, disfrutar el resto de magos, compartir experiencias y compartir, es que entre los 500 magos que estamos aquí hay mucho que aprender de todos y cada uno de ellos. Y seguro que sacas tiempo un poquito para conocer Valladolid, que te digo yo que te va a gustar, que vas por ahí, una buena comidita aquí con tu amigo, un lechazo, lo que te apetezca, algo típico de Valladolid y a conocer la ciudad. Sí, sí, sí. El tiempo acompaña. El tiempo acompaña muy bien, muy bien, la verdad que da gusto. El paseíto, por ahora no paseamos de paseado, pero lo que paseamos por ahí por la ciudad, fuimos a Plaza Mayor, muy bien, muy bien, muy contentos. Pues gracias y suerte, Nacho Samena. Gracias a ti, buen día. Encantado de hablar contigo en Vive Valladolid, gracias. Bueno, pues ahí está, Lidia, hemos hablado con Nacho Samena que fue el primero en inaugurar este congreso, este concurso nacional de magia en la Feria de Muestras de Valladolid. Ya le hemos dejado ahí el cebo para que conozca la ciudad, que seguro que le gusta, es de Lugo, es gallego y, joder, tenían que ver los oyentes la ilusión con la que nos lo estaba contando con tantos lados de todo. Se escuchaba, se escuchaba la ilusión, me imagino que en la cara tenía una sonrisa permanente. Sí, sí, y además que nos estaba explicando el número y claro, yo que le tenía delante le veías con las manos y era como que lo estaba reproduciendo en directo, ¿sabes? No tenía las cartas, pero estaba ahí como moviéndose, como haciéndome los movimientos y ya te digo, menos mal que no me lo ha hecho porque si me hubiera quedado una cara de pardillo, porque vamos, me hubiera engañado por todos lados, porque yo los turcos me los como todos. Sí, no los veo venir por ningún lado. ¿A ti te gusta la magia? Sí, la verdad es que sí, o sea, tampoco he asistido nunca en directo a ningún espectáculo, pero lo típico de que vemos algún, bueno, pues en directo, en televisión, algún programa que todos conocemos de espectáculos y demás o concursos, joder, lo veo y es que me quedo impresionado, ya sean cartas, monedas, que también lo utilizan mucho, el típico truco de sacar la chistera que todos tenemos en la cabeza y es que me gusta mucho y sé hacer el típicos trucos que te enseñan cuando eres pequeño con la baraja de cartas, de juntar los reyes, las sotas, los caballos y los ases, por ejemplo, siempre me ha gustado y me parece increíble tener un evento así en Valladolid que es la 38 edición, que es que lo decimos como si no fuera nada, pero son 500 magos llegados desde todo el mundo, desde Asia, desde Estados Unidos, o sea, cualquier rincón del mundo y están aquí durante cuatro días que van a conocer la ciudad, que van a, pues siempre se dice, esto también contribuye al turismo, se van a gastar el dinero aquí y todo eso, pues es importantísimo. Importantísimo, 500 magos más todos los participantes del Festival Faro Urbano que vienen también a Valladolid, que van a estar durante todo el fin de semana, también se van a alojar en nuestra ciudad, aquellos que vengan esta tarde a disfrutar de la actuación de Martin Garricks en Simancas, pues muchos también estarán en Valladolid, al final es un fin de semana lleno de eventos y de gente que viene a disfrutar de nuestra provincia y como tú dices que van a hacer ese gasto aquí y bueno, un honor, la verdad. Desde el 1995 creo que nos contó Fernando Arribas que no se celebraba este Congreso Nacional en Valladolid, así que esta vuelta estamos muy contentos. 28 años, casi nada, 28 años, buen año el 95, Lidia, perdona que te interrumpa para decirte eso. Y mira, rápidamente, si quieres, ayer comenzó el Congreso con esa presentación, con esa gala inaugural en la que el presentador era Jorge Blas, conocido por todos en este país, ahora se está llevando a cabo una presentación del libro Paddle Move, del libro de las palitas a través de, por mediación de Brando, durante todo el día se están realizando concursos, a las 9 de la mañana ha comenzado el concurso de escena, a las 12 va a ser el concurso de cerca, luego durante la tarde vamos a tener diferentes ponencias, diferentes conferencias y mesas redondas con grandes nombres del mundo de la magia tanto a nivel nacional como a nivel internacional y mañana sábado también va a haber una gran gala en la que se van a congregar todos aquí en esta Feria Valladolid, tenemos dos auditorios habilitados para este concurso, para este Congreso Nacional de Magia, para el que le guste, se puede acercar hasta aquí, está perfectamente organizado, perfectamente montado tanto por la organización como por parte de las diferentes instituciones que han colaborado, así que somos unos afortunados en Valladolid por tener, ya lo has dicho, eventos todas las semanas, así que el verano, para el que tenga alguna duda, si se queda en Valladolid, si se queda en la provincia, va a tener cosas y muy diferentes para hacer todos los días. Exactamente, y aquí en Viverradio Valladolid se los contaremos todos, ¿a que sí? Eso es. Eso es, esta mañana por la tarde a las 7 se saca la internacional de la que nos estabas hablando, Iván, puede asistir público ajeno al Congreso, aunque no sean participantes, pero el público y los vallisoletanos podemos ir a ver esa gala internacional que está presentada por Jandro, que es también un mago bastante conocido a nivel nacional y me consta que también internacional. Sí, también está Junque, que también es muy conocido y según, para los que vengan aquí hasta la feria se van a dar cuenta que es lo primero que van a ver, según accedan por la puerta de entrada hay un gran cuadro enorme, espectacular, pintado a mano de Juan Tamariz, seguramente, nosotros siempre decimos que es el mejor mago de España, pero yo muchas veces he leído y escuchado que incluso lo destacan como el mejor mago del mundo, o sea, espectacular lo que ha hecho Juan Tamariz, bueno, pues hay un gran cuadro pintado a mano que es precioso y lo comentaban aquí desde la organización que le van a pedir a todos los participantes que lo firmen por detrás para luego sortearlo, para luego, bueno, pues sacarlo a la venta y seguro que tiene un gran éxito porque ya te digo que el cuadro es increíble, lo tienen aquí expuesto de gran tamaño y además con el rostro del gran Juan Tamariz que, bueno, también tenía la idea de poder regalárselo o por lo menos que lo viera en directo que seguro que le va a gustar. Seguro, seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Iván. Un fuerte abrazo, Lidia. Un abrazo. Hasta luego. Y nosotros, volvemos en unos segundos porque vamos a hacer, como cada viernes, el repaso a la cartelera que me consta que ya están los cartelitos cambiados en las entradas de los cines. Oh, baby. Oh, baby. Yeah. Oh, yeah. Let's do this. I love the way you fight. I love the way you fight. Now, you found the secret code I use to wash away my lonely roots. Well, I can't deny a lie because you're the only one to make me fly. You know what you are, you are. Sex bomb, sex bomb, you're a sex bomb, you can give it to me when I need to come along. Give it sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you're doing to me, don't you? I know you do. Now, don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Ow! Love struggle, holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on. Turn me on, dog. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on. You can give it to me more and more, counting on the score. Yeah! You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal, and I can give it to me anytime you close your mind. Ow! Ouch! Sex bomb! Oh, baby! Sex bomb, sex bomb, come on, you're my sex bomb, and you can give it to me when I need to be turned on. Come on! Sex bomb, sex bomb, well, you're my sex bomb, and baby, you can turn me on, turn me on, and baby, you can turn me on, turn me on, baby, you can turn me on. Bueno, y como hablábamos, los cines de Valladolid ya tienen disponibles las últimísimas novedades y es que hoy, por ejemplo, llega a todas las salas Vacaciones de Verano. Buenos días. Buenos días, papi. Cuando al principio de una película todo es perfecto, eso es porque es el terror y en la siguiente escena se va a torcer. Sí. Oscar, ¿puedo quedarme contigo? ¿Cómo? Es que me ha dejado mi mujer. ¿Qué? ¿Quiere dormir aquí? Uno tiene cinco estrellas, todo incluido. No solo el sordo, podemos vivir allí. ¿Y en qué consiste el trabajo? Animadores de niños. Animador yo, con lo suso que soy. Y tú, que odias a los niños. Hola. Que no nos la podemos llevar. ¿Qué quieres que haga? Me corresponde este mes. ¿Pero dónde meto yo los míos? Hola. Estas vacaciones vamos a pasarlo bien, pero sin que nadie se entere. Niño, ¿qué estáis diciendo aquí? ¿Dónde están vuestros padres? Ahí. Sí, sí, en la swimming pool. Disfruta. Claro, empieza vos, bueno. Ay, ya vamos a quedar. ¡A mí no! No llegáis bien el mediodía. El secreto de la vida consiste en un improvisado. ¡Listo! ¡No! Aquí a mí la plateada. Creo que mi padre está en peligro. Santiago Segura y Leo Harlem encarnan a Oscar y Félix, dos amigos que pierden su trabajo y se ven obligados a aceptar un trabajo temporal como animadores infantiles en un hotel de lujo. Al ser ambos divorciados, les tocan sus hijos un mes de verano y les es imposible compaginarlo con el trabajo, con lo cual deciden llevarse a los niños y ocultarlos en el hotel. Pero el plan resulta un desastre, como nos podemos imaginar una comedia ambientada en el verano, pues risas aseguradas. Sirena Segura, que es hija de Santiago Segura, también participa en esta película como hizo en otras cintas, también dirigidas por su padre, como son Padre No Hay Más Que Uno, Uno, Dos y Tres. Y seguimos con los estrenos españoles, porque Te estoy amando locamente, también llega hoy a las salas de cine. Venga, que ya estamos todos. Sonreír. ¡Miguel! ¿Cómo va ese futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite, que se va a caer a la noche! Ya me va. Se estaba riendo de ti. Con todos ustedes, ¡Vadamos dos mil! Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué haces aquí? Estos son los que tienes que liar, las nuevas generaciones. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser artista. ¡Ya fue la última! ¡Miguel, ponte ahí! En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísimas preguntas. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón! Quiero ver a mí. No va a ser posible. Yo la culpa de que usted haya criado... 1977, Sevilla. En un momento en el que la homosexualidad es delito, Reme, una madre tradicional movida por el amor de su hijo, un adolescente aspirante a artista que se involucrara en el movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente en el seno de la iglesia. Y lo que gusta un buen tiburón en la gran pantalla es que les encantan los tiburones. Ahora que me acuerdo, creo que por aquí había un hotelito con restaurante. ¿Cómo ha cambiado desde la última vez? Me llamo Paul Sturges. Trabajo para Nixon Oil. Solo he venido a hacer la inspección. ¿Hola? ¿Dónde está la gente? ¿Qué narices pasa aquí? ¿Qué es esto? Clalloc, el demonio negro. No es un tiburón cualquiera, es una maldición. Una que no provocó la naturaleza, sino la ira. ¿La ira? Seguirá con su venganza hasta que se haga un sacrificio definitivo. La única forma es matarlo. Tengo un plan. No me vas a arrebatar a mi patrón. Tiene que haber alguna forma de salir de la plataforma. No funciona nada. Tengo claro que he visto un tiburón enorme. Un tráiler intenso que como que notamos el tiburón incluso sin verle. Paul Surget, trabajador de una empresa petrolífera, aprovecha sus idílicas vacaciones familiares en la Bahía Azul de México para hacer una inspección rutinaria de una plataforma ubicada en medio del océano. Lo que prometía ser una tarea sencilla se convierte en una auténtica pesadilla al encontrarse cara a cara con un sanguinario megalodón obsesionado con proteger su territorio a toda costa. Y en el género de ciencia ficción se estrena Vesper. Y muy atentos porque hay que entender muy bien su argumento. No vas a creerte lo que he encontrado. ¿Qué es eso? Semillas. Tú y yo nos parecemos mucho Vesper. Porque no vamos a permitir que este mundo de mierda nos machaque. Pero no te creas que vas a poder cambiar el mundo. Soy habilidosa. Y autodidacta. Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela. Las haré fértiles y no volveremos a pasar hambre. me llamo Camelia. Vesper. No es nuestra responsabilidad. Es de la ciudadela. Nos llevará allí. Vamos. Hay que ser muy cuidadoso con quien confías. Vesper. Tú puedes cambiarlo todo. Ambientada en un futuro distópico después del colapso del ecosistema de la Tierra, Vesper. Una niña de 13 años que lucha por sobrevivir con su padre paralizado conoce a una misteriosa mujer con un secreto que obliga a Vesper a utilizar su ingenio, su fuerza y sus habilidades de biohackeo para luchar por la posibilidad de un futuro. Bueno, ahí queda esa recomendación por si quieren acercarse a los cines para ver Vesper. Y aunque la película francesa El origen del mal se estrenó en el país galo el año pasado, hasta esta semana no ha llegado a nuestros cines. ¿Es usted Serge? Sí. Así que tú eres Estefan. Sí. ¿Cómo me has encontrado? ¿Alguna vez Serge te dijo que tenía otra hija? No te pareces mucho a él. Serge siempre tuvo mucho éxito con las mujeres. Inevitablemente había algunas menos guapas. Me imagino que no debe haber sido fácil para ti, pero por favor no vuelvas. Desde que tuve elictus todo se ha complicado. ¿Quieren ponerme bajo tu tela? Si queremos que todo vaya bien hay que decir las cosas a la cara. Estefan. En una impresionante mansión junto al océano una joven de origen modesto conoce a una peculiar familia. Un padre desconocido y muy rico, su caprichosa esposa, su hija, una ambiciosa empresaria, una adolescente rebelde y una inquietante sirvienta. Alguien no dice la verdad en ese lugar. Entre sospechas y mentiras el misterio se instala y el mal se extiende. Este es el argumento del origen del mal que ya se estrenó en Francia el año pasado pero ha llegado a España esta semana. Y hasta aquí el repaso la cartelera estamos preparados tenemos los pulsadores tenemos los equipos tenemos todo preparado tenemos a Diego Rivera que va a ser el ayudante hoy de nuestros participantes en el concurso de los viernes porque como digo volvemos en unos segundos con el mejor concurso de Viver Radio Valladolid. tenemos la sangre Tengo una guitarra en el hombro una montaña de asombro una ceniza en la voz Tengo dos canciones firmadas una está envenenada y la otra quiere tu amor Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos Vivo en un jardín sin malvones un saguán sin salones tu amistad quinto ser Pido que me olvide tu olvido pero ya es bien sabido no lo va a conceder Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer supe que mentías y todo por el bien de los dos Y otra vez Hacemos dos extraños Tengo un rincón en la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja escapar del dolor Tengo una tremenda ceguera y no va a ser y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar Porque ya no estás a mi lado Y otra vez tú y yo Y otra vez seremos dos extraños Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural La banca que tú quieres El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería y la ganadería para estar al día para estar al día Vive el campo de lunes a viernes cada mañana Vive el campo aquí en Vive Radio Vive Valladolid Vive Valladolid me encanta esta sintonía es que la bailo todos los viernes y Ángel nuestro técnico de sonido se ríe y por fin por fin por fin ha llegado nuestro ratito favorito de la semana también el de nuestros oyentes también el de nuestros participantes y además hoy bueno pues cambiamos de ayudantes para los concursantes Diego Rivera sigues un viernes más ayudando a un equipo ayudando o no pero bueno intentando por lo menos eso sí y Raquel Chamorro hola buenos días buenos días bienvenida al concurso más divertido de Vive Radio Valladolid estoy extasiada me han pillado por banda no acabo de entrar yo aquí otro día vas a llegar un poco más tarde madre mía bueno y vamos a conocer a los participantes de hoy buenos días buenos días hola buenos días Alberto y África ¿no? sí así es sí sí así es bueno bienvenidos a Vive Radio Valladolid estamos encantados de que queráis participar en nuestro concurso ya veréis como nos lo pasamos súper bien vale vale está concentrado Alberto ya cuidado cuidado que puede ser la sorpresa bueno Diego ¿a quién quieres ayudar hoy? me voy a pedir a Alberto es que lo sabía me ha dado buen rollo te ha dado buen rollo Alberto venga Alberto con Diego que vais a ser el equipo el equipo azul el equipo azul y Raquel con África que vais a ser el equipo naranja naranja venga azul y naranja la verdad es que chicos esto Alberto se ha puesto nervioso ha colgado ¿quién se ha ido? se han ido los dos África es que está creo que hoy es concurso Raquel no le ha gustado en naranja tía piénsatelo en este ratito mejor y cambiamos de color ala que mal esto has ido a entrar yo por la puerta y se ha fastidiado todo bueno los colores azul y naranja que para nuestros oyentes no tiene ningún sentido la verdad lo recordamos cada semana me hace mucha gracia elegir un color pero pero luego a la hora de la verdad no vale para nada estamos Alberto y África pensábamos África que no te había gustado el color naranja sí me encanta gracias África qué susto qué susto que te me ha golpeado bueno vamos vamos a comenzar con la primera pregunta que hemos hecho un sorteo ante notario y va a comenzar el equipo azul el equipo de de Diego y el equipo sobre todo de Alberto que es el el concursante de hoy y vamos a por la primera pregunta ¿preparado Alberto? vale sí sí preparadísimo primera pregunta ¿qué conocido DJ actúa esta noche en el municipio de Simancas? ¡Bug! ¿Conocido DJ? ¡Buah! no tengo ni idea Diego seguro que me puede echar una mano venga a ver el comodín de Diego me gusta mucho además a mí ese estilo de música muchísimo ¿vas a ir hoy? ¿vas a ir hoy? no por lo que sea no voy a ir pero me la sé me la sé me la sé y es Martín Garrigx Martín Garrigx es ¡correcto! bien bien bueno bueno Alberto qué suerte has tenido con el ayudante que tienes sí sí ese ayudante es oro puro hay que apretar Alberto qué presión venga venga el equipo azul ya tiene un punto gracias al comodín África ¿estás preparada? ¿sí? está lejos está lejos pero preparada vamos a por la primera pregunta para el equipo naranja que es ¿qué evento muy conocido en nuestro país empezó ayer con un famoso chupinazo? los sanfermines los sanfermines empezaron ayer es ¡correcto! bien 1-1 vamos equipo azul equipo naranja Alberto ¿preparado? sí vamos a ver a por esta venga que en esta tenemos fe en ti ¿cómo se llama el estadio del Real Valladolid? José Zorrilla el nuevo José Zorrilla el nuevo José Zorrilla es ¡correcto! ¡vale! bien joder estos niños que vienen todos los viernes tenemos ahí metidos debajo de la mesa y eso no sale un país como los teleñecos claro muy bien Alberto es correcto el estadio José Zorrilla vamos África a por la segunda pregunta del equipo naranja ¿qué mítico programa de la televisión de verano vuelve este año? Grand Prix Uli Uli es ¡correcto! tengo ganas yo de que empiece esto yo también tengo muchas ganas sí, sí, sí muchas África ¿vas a ver el nuevo Grand Prix? por supuesto que sí no me lo pierdo hombre es que tenemos todos menos nuestro técnico Ángel todos tenemos muchas ganas de que empiece el Grand Prix no vaya mía vaya mía que hate Ángel no pero a nosotros sabéis que va a empezar es un poco diferente porque va a haber una vaquilla de mentira sí y un dinosaurio animatronics ¿ah sí? ¿en serio? va a estar dentro de las pruebas va a ser creo que el que persiga a los concursantes en alguna parte a ver qué sale de ahí bueno bueno de momento vamos en el concurso que no es de vaquilla porque tenemos aquí en la radio 2-2 equipo azul equipo naranja equipo de Alberto equipo de África Alberto vamos a por la tercera pregunta ¿qué fábrica de automóviles está ubicada en nuestra provincia? Renault Renault ¡correcto! hay ovación por ahí bueno están aquí nuestros niños animando pero es que ahí Alberto también tiene un montón de gente aplaudiendo muy bien muy bien pues venga vamos que ese equipo azul ha conseguido su tercer punto África preparada ¿cómo se llama la líder del partido político Sumar que ha estado el miércoles en Valladolid? Yolanda Díaz Yolanda Díaz ¡correcto! 3-3 huele a empate huele a empate pero es que además veo que tiene cada uno su equipo detrás apoyando es increíble asesores de comunicación sí, sí como decía Ante Raquel están los móviles que echan humo ahí con Google a todo trapo bueno vamos a por la cuarta pregunta del equipo de Alberto el equipo azul ¿cómo se llama el castillo de Medina del Campo? a ver vamos a echar un poquito de ayuda de Diego yo creo que en este tema puede ayudarme yo creo ¿tú crees que Diego sabe de castillos? pues no me la sé la verdad ¿me lo estás diciendo en serio? sí ¡hala! Alberto ¿qué hacemos? que tu comodín no se la sabe y no te ha dado tiempo a buscarla nada, nada le pasa la pelota de nuevo ¡oh! madre mía no ha sido posible fallo es el castillo de la mota es el castillo que está en Medina del Campo tenemos que haceros visita entonces ahí a echar un ojo hay que echar hay que ir los dos a Medina del Campo a ver el castillo de la mota que es precioso y ya aprovechar coméis por Medina por toda la zona venga, hecho tenéis que quedar tenéis que quedar hay plan ya pedirá Ángel el número de Alberto y organizamos visita al castillo de la mota me parece justo bueno África que ha fallado Alberto es tu oportunidad mi oportunidad madre mía que nervios vamos a por la cuarta pregunta para el equipo naranja el equipo de África ¿qué conocido streamer organizó la velada del año que se celebró el fin de semana pasado? Ibai correcto Ibai Ibai Llanos es el organizador de la tercera velada del año que tuvo lugar el fin de semana pasado muy bien bueno, bueno este equipo de África también tiene un montón de gente detrás el color naranja el color naranja el color naranja que les está dando suerte bueno el equipo naranja va con cuatro puntos el equipo azul va con tres Alberto es importantísimo este punto no lo podemos perder porque si tú ganas este punto y África pierde el siguiente estamos en empate o sea todavía hay partido todavía hay partido Alberto va a ir vamos a ver cuántos restaurantes de la provincia de Valladolid tienen estrella Michelin ojo ha dicho yo no pierdo ha dicho yo no pierdo pero los tambores siguen sonando tétricamente claro la duda que siga yo esta me la sé esa te la sabes yo esta me la sé pero vamos a ver si conseguimos contactar con ellos de nuevo o sea no sabes cómo se llama el castillo de Medina del Campo y sabes cuántos restaurantes tienen estrella Michelin claro los fines de semana tiro más por el plan estrella no estrella Michelin porque ojalá pudiera yo todos los fines de semana irme a comer a un restaurante estrella Michelin Alberto estamos ya estamos vale 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 que estábamos has escuchado la pregunta no 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 es que se nos ha ido ah vale mira cuántos restaurantes de la provincia de Valladolid de toda la provincia tienen estrella Michelin uff esta puede que me la sepa no sé si uno o dos voy a decir dos dos Diego Diego que hacemos ha dicho dos ha dicho dos pues no sé cuéntame el concursante es él es incorrecto en Valladolid te la has jugado es verdad es verdad era arriesgada en Valladolid capital hay dos restaurantes con estrella Michelin pero en toda la provincia son seis así va a pillar son seis ha ido con trampa no se han hecho el lío pero he dicho en toda la provincia lo he recalcado para que quedase claro nada nada siempre me ha faltado prestar atención no pasa nada Alberto no pasa nada pero vamos desde aquí también te recomendamos que disfruten mira Diego os tenéis que ir también seguro que cerca de Medina del Campo hay alguno en Matapozuelos en Matapozuelos hay uno que está cerca de Medina del Campo y podéis empezar por ahí la ruta bueno bueno Alberto os estoy haciendo los planes para el fin de semana vas a tener que ir por allá vas a tener vas a tener que ir por ahí bueno África ya eres ganadora pero te voy a hacer la última pregunta vale 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 ¿a qué juega Rafael Nadal? bueno hace mangoneo aquí al tenis al tenis es correcto no jugará más cosas no Rafael Nadal pero jugar algún día juega a las cartas pero le conocemos por el tenis bueno muy bien muchísimas gracias equipo naranja África enhorabuena muchas gracias y gracias a todos por participar a todos los que estaban apoyándoos Alberto muchas gracias muchas gracias a vosotros también ha sido un placer estáis invitados cualquier otro viernes que veo que en esa oficina había mucha gente dispuesta a participar ahora a trabajar un poco muy bien gracias un saludo gracias que guay que gente más maja hombre ahí es lo que necesitamos gente que quiera participar y en empresas que se anime todo el mundo hombre claro que sí pues que nos llamen para participar en este concurso de los viernes Raquel no te muevas que nos vas a dar un repaso a la agenda cultural aquí me quedo que nos vamos a dar un repaso que nos vamos a dar un repaso